¡Atención Directioners! Claro Video te lleva a Chicago con un acompañante al On The Road Again Tour de One Direction. Él es Harvey, ellos son Liam y Louis. Aquí está Nae, y este puede ser tú. Solo ingresa a clarovideo.com diagonal One Direction y descubre cómo. Claro Video, entretenimiento en donde quieras. ¡Atención!